Este es la presentación del trabajo final de computación en la GPU de los autores Rolando Gindelán y Sergio Salinas. Los complejos simpliciales son estructuras hebraicas combinatorias que son cerrados bajo la operación de intersección, esto es que todo elemento de un complejo simplicial, para todo elemento de un complejo simplicial todos sus elementos que lo componen también pertenecen al complejo simplicial y para dos elementos que pertenecen al complejo simplicial su intersección o es un componente, una cara de los dos o el el conjunto vacío. Ahí podemos ver un ejemplo, varios ejemplos de distintos tipos de símplices, de cero símplices a tres símplices y el complejo simplicial K. Se muestra que la relación que hay entre la dimensión y la cantidad de elementos, que la dimensión es uno menos la cantidad de elementos del complejo simplicial. Los complejos más populares son los complejos de Chek y Rips, que el Chek se desarrolla con la intersección no vacía de esferas centradas en cada punto, con un radio R, esferas de radio R centradas en cada punto. Con esa intersección no vacía se dice que eso forma un simplicial. Y el vector y Rips se calcula de una forma más simple, utilizando distancias entre cada par de puntos de un complejo simplicial, perteneciente al complejo simplicial. Pero aquí se ve que el vector y Rips es más sencillo porque solamente usa distancia, no hay que chequear completamente la intersección. Y a pesar de que genera más simplicial, es más fácil de computar, más fácil de desarrollar computacionalmente que el complejo Chek. el algoritmo que se desarrolló, que es básicamente calcular una matriz de distancia para todo el par de puntos de una lista de puntos P en el plano. Después de esto, se calculó una matriz binaria de vecindades D, donde la intersección de X y Y es 1, si y solo si su distancia es menor o igual a un radio y 0 en otro caso. A partir de aquí, esto facilita mucho las operaciones para hallar los complejos simpliciales de dimensión 1 o superior. como decíamos, a partir de esta matriz binaria, es posible calcular los unos símplices, los dos símplices y los tres símplices y los N símplices. O sea, la lista de cada uno de estos símplices. Básicamente lo que hacemos es chequear que para el caso 1, la componente X y Y sea 1. En el caso de las aristas, verificamos que hay un 1 en una posición y ya generamos una lista con las posiciones, o sea los índices de estos puntos de las aristas. Para los triángulos, hacemos el chequeo pero 3 con 3. Y posteriormente, se procede a la visualización. Es más fácil hacerlo de esta manera, porque así uno puede construir el complejo simplicial a base de los símplices que lo componen. Inicialmente desarrollamos el kernel de distancia, intentando que cada hilo se ejecute en una distancia, lo cual se puede observar que es un kernel normal. Esta función es una función de apoyo, donde definimos los valores, asignamos memoria. Ahí se ve como generamos la cantidad de hilos, tanto por bloque como por el grid. Se duplica la cantidad de elementos, porque como es en 2D, para cada punto existen dos valores. Finalmente, se invoca el el kernel. El kernel. Ahí se muestra un ejemplo del kernel a la hora de ejecutarse, que lo único que hace es ejecutar la distancia por cada hilo. Esto, como se ve, se puede optimizar mucho. Empezando porque en una matriz de distancia, las distancias se duplican. De x y y y, 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 en la misma distancia. Entonces, no hay que calcularlas todas. A la hora de... Ahora, para hallar la matriz binaria, hacemos de nuevo la distancia, pero esta vez chequeando que la distancia sea menor que la distancia sea menor que 2 por el radio al cuadrado. Si nos fijamos en el kernel anterior, la distancia no se... no se le haya la raíz. O sea, la distancia no se le haya la raíz. Ahí se ve como se calcula el índice de la matriz, porque la matriz realmente esta representada como una lista en la zona. A la hora de construir el complejo, nos percatamos que las dos definiciones, estas que se muestran, son equivalentes. Entonces, nos guiamos por la definición de abajo, que se basa básicamente en la distancia de par a par. O sea, un símplice, que pertenezca al complejo Vittorius Ziggs, va a tener cada par de puntos a una distancia menor que 2 por el radio. Entonces, como ya tenemos la matriz D, esto significa que lo único que tenemos que hacer es chequear si en la posición TAO 1,2, existe un 1. En ese caso, lo agregamos al complejo. Ahí vemos el kernel. que básicamente puede tener un máximo total del binomio de 2 en N. Y entonces se muestra que al final se devuelve una lista con el índice inicial y final de la línea 0, de la lista 0. el índice inicial y final de la lista 1, inicial y final de la lista 2, hasta inicial y final de la lista N. Y ahí se ve como se calcula la posición donde debe de ir cada posición de la jarita. Para calcular los dos símplices, se pudiera aprovechar los unoscientos, pero preferimos no hacerlo, ya que tenemos una matriz binaria de distancia. O sea, la distancia que indica cuando la distancia es menor que la que nos interesa. Lo único que hacemos es chequear si para cada triángulo todos sus elementos par a par, tienen un 1 en la posición X y Y. Entonces ahora como el cuba nos permite trabajar en 3D también, hacemos el chequeo en 3D. O sea, el kernel lo dibujamos, lo generamos en 3D. Y obtenemos la componente Z y ahí chequeamos con la misma matriz de distancia. Eso nos facilita entonces, como podemos ver, en la figura, se forman los triángulos. Aquí se ve el kernel, donde se muestran las posiciones donde va a caer cada uno de los elementos de cada triángulo. Y entonces se pone que sea J-I-K para evitar la duplicación de los resultados. Una vez tenemos el complejo de simplicidad procedemos a la visualización. Para eso utilizamos una jerarquía de clases que se enfoca en el simples. Los simples vienen siendo la lista de simples de una misma dimensión. Por ejemplo, para todos los ceros simples se genera un objeto de la clase simples. Para los de una dimensión, otro objeto. Y para los de otra dimensión, otro objeto. Entonces, esos objetos van a tener los vértices y los índices de los vértices. Entonces, estos objetos son los que realmente se muestran. Y por eso es que se ve la relación que tienen con los data buffer. Que vienen siendo las atracciones del bow y de los elementos del bow. El shader program, que sería el programa que controla todo. Y el shader controller que viene siendo la atracción del vértice shader, geometry shader y fragment shader. El simple. Básicamente lo que hacemos es que el simples tiene, cada simples, como tiene la lista de todo, es el que se pinta. Entonces, se utiliza la información del data buffer, que es donde se guardan los índices y los vértices. Y se utiliza el shader controller que tiene el código del shader. Básicamente, nosotros usamos aquí un vértice shader y un que el vértice shader tiene dos parámetros de entrada. Uno es la posición y el otro es la dimensión del simples. Entonces, con la posición, él calcula, o sea, la posición normal, que puede ser el vértice como tal o el inicio de un simples. Y la dimensión es lo que determina de qué color se va a pintar. Pero utilizamos tres colores diferentes porque al final trabajamos hasta cuatro dimensiones, pero la cuarta dimensión la modelamos como si fuera combinatoria de triángulos, o sea, de elementos de tres dimensiones. Entonces, se pueden mejorar añadiendo un geometry shader donde uno mande cuatro puntos, nada más, y el geometry shader genere este triángulo de la combinatoria, o sea, los doce triángulos, los cuatro triángulos, los doce vértices, y lo envíes al frame shader. El Simplicial Complex Painter básicamente es un contenedor que es el que genera los simples o los manipula, y puede obtener esos simples a partir de un simple trimporter que es básicamente como un loader que puede cargar el Simplicial en forma de árbol o en forma de árbol. En forma de listas desde un fichero, en forma de síntesis, o a partir de los arreglos de elementos que se generan desde el CUDA. Filtration Predicates lo que hace es que modela, por ejemplo, la información para hacer consultas y poder obtener los simples que nos interesen. Por ejemplo, los simples que sean iguales a una filtración, ahí se ve un ejemplo simple, el que utilizamos para probar, y muestra, por ejemplo, todos los 1 simples dibujados con gelepoint, los 1 simples con gelelines, los K simples, que K vendría a ser todo aquello mayor o igual a, mayor que uno, con triángulos. Y en el otro lado, los 0 siempre se ve un punto, los 1 siempre se ve un punto, los 1 siempre se ve un punto, y los K siempre se ve un punto. El cambio de color es porque esa es la función que realiza el fragment shader. Al final, aunque nosotros pasemos un color distinto por cada dimensión, el fragment shader, por ejemplo, al pintar los mismos puntos, se confunde, o sea, el fragment shader combina los colores, aunque realmente no se esté hablando del mismo, como ya ese punto dentro del fragment tenía un color, el al final lo combina, el al final lo combina y sale esa relación. Para evitar eso, se pudiera generar todos los 1 simples que faltan, porque ahí al final no hay 1 simples. Cuando se trata de un 3 simples y un 2 simples, los 1 simples de la frontera no se pintan, se pinta directo el triángulo, no permitido el triángulo, y por eso el fragment lo interpola. Pero si no, se pudiera utilizar, se genera los 1 simples por cada par de puntos, y entonces se manda a pintar siempre los 1 simples de negro, y ahí se mostraría la... Se delimita al... Y ahora les mostraremos un demo que tenemos preparado. Ahí se ve el ejemplo. Que esos huecos que se ven, es porque se están pintando aristas. Entonces son un grupo de triángulos que están, triángulos y tetrahebros que están alineados en cualquier tipo de dirección, no están interceptándose. Lo que pasa es que como no se ven, ahí lo pusimos en línea, para que se viera que se lo pinta todo. Se ve un tetrahebro, ahí acostado, un grupo de triángulos inclinados, y básicamente, estas intersecciones que se ven, no implican nada, porque este complejo simplicial no tiene chequeo de intersecciones. Pero si existen otros complejos que pueden evitar las intersecciones, como es el caso del complejo simplicial de Delunay, que en su... En el dos esqueletos, o el complejo simplicial de Delunay de dos dimensiones, es lo que se conoce comúnmente como la triangulación de Delunay. Ahí se ve como se le ponen las caras. Y entonces, este es un demo básico. Y como pintaron, complejo simplicial de RIMS en la GPU. Se ve como pintamos algunos puntos al lado. Y bueno, hasta aquí, nuestra disposición. Muchas gracias. Y... 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 Gracias por ver el video.